¿Qué es lo que se va pensando, Ernesto? ¿Esta reforma, todo este cambio, era para fortalecer la gestión municipal y generar desarrollo? ¿O era para concentrar el poder en el Ejecutivo? ¿Para darle más poder al Presidente? Porque al final, ¿quién tiene el poder en el municipio? El Presidente, con el tema de las obras municipales, el que tiene el control. Entonces, ahí es donde está, digamos, el cuestionamiento. ¿Para qué se hizo la reforma? ¿Se debatió, se analizaron los pros y los contras de la reforma? Obviamente que no. Simplemente se procedió por, en un momento, un interés político-electoral, Ernesto. Y luego, obviamente, hay intereses financieros, intereses de dinero, por el manejo del dinero para las obras municipales. Entonces, yo sí veo también muchos desafíos, muchas dudas en el tema de cómo va a ser la gestión de los municipios, pensando, digo, en el desarrollo municipal, no en otra cosa, no en fortalecer la oposición. No, me refiero a cómo va a ser la gestión de los territorios. O sea, porque van a gestionar mucho más territorio, mucha más población y, obviamente, muchas más necesidades que tiene que atender. Lo podrá hacer con las condiciones actuales las municipalidades, porque diferente hubiese sido, Ernesto, ok, se hace la reestructuración, pero se libera de nuevo el FODES para estos nuevos municipios, para que tengan los recursos y puedan atender las necesidades. Si un consejo municipal no pudo atender problemas de recolección de basura en su municipio, ahora con cuatro o cinco más, con más población, ¿cómo lo van a hacer? Porque, obviamente, recogerle la basura a 100 mil personas no es lo mismo que a 200 mil. O sea, las capacidades son diferentes, la logística es diferente, todo, o sea, es diferente cuando hay más población, hay más territorio. O sea, ¿cómo lo van a hacer?